Bienvenido a los ejercicios de un curso de milagros. Soy Rocío Thierry, tu guía de luz, y te voy a acompañar durante estas 365 lecciones para mostrarte una verdadera visión del mundo. Vive desde el amor. Recuerda quién eres y reconectate con tu esencia. Revelate al ego y revela tu luz. Lección 211 No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Hoy repasamos la lección 191 Soy el santo Hijo de Dios mismo. En silencio y con verdadera humildad busco la gloria de Dios a fin de contemplarla en el Hijo que Él creó como mi ser. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Hagamos juntos este repaso a través de la siguiente meditación. Soy el santo Hijo de Dios mismo. Cierra tus ojos suavemente y con una sonrisa en tu rostro lleva tu atención a tu proceso de respiración. Inhala suave y lentamente por tu nariz Llevando primero el aire a tu cavidad abdominal Obsérvate Siente el movimiento de tu cuerpo mientras el aire sube y se expande en todo tu tórax llenando de aire todos tus pulmones para que de ahí se extiendan a todas las células de tu cuerpo Ahora el aire llega hasta tu garganta y siente como si llegase hasta tu coronilla Percibe la energía de tu cuerpo y cuando estés listo de manera suave exhala lentamente por tu boca Relájate completamente y permite que este proceso te libere de todo sufrimiento de todo dolor entrega todas tus preocupaciones y vuelve a inhalar con humildad reconociendo que eres el santo hijo de Dios mismo Esta verdad te llena de certeza de amor y de paz Siéntelo mientras el aire se expande desde tu cavidad abdominal subiendo por tu pecho extendiéndose a todo tu cuerpo a través de los pulmones Ahora llega hasta tu garganta y la energía llega hasta tu coronilla Cuando estés listo exhala con júbilo sintiéndote el santo hijo de Dios Alégrate Serena tu mente Soy el santo hijo de Dios mismo Vuelve a inhalar Con confianza trae ahora del universo amor infinito que es el regalo que es el regalo de tu Padre amado Envuélvete de este amor y permite que se nutra todo tu cuerpo todas tus células y que tu ser se reconozca como uno solo con su creador Ahora el aire se expande en ti desde tu cavidad abdominal sube hasta llegar a la coronilla Sintiendo una gran satisfacción y plenitud exhala expandiendo amor a todos los seres de la creación no soy un cuerpo soy libre pues aún soy tal como Dios me creó observa observa todas las creencias que has hecho acerca de ti confundiéndote con un cuerpo con falta de confianza acerca de lo que puedes lograr hacer o decir hoy con la intención de liberarte y de esta manera liberar a todo el mundo entero permite que la verdad rompa las cadenas con las que la ilusión ha aprisionado ha aprisionado tu mente y proclama la impecabilidad que es parte de tu existencia darte cuenta de todos los juicios que has hecho contra ti mismo las críticas la creencia en la insuficiencia tu falta de confianza observa el miedo esa falta de amor que te has olvidado de darte a ti mismo entrega todas estas emociones todas estas sensaciones toda esta culpa estos pensamientos de ataque y el miedo consciente e inconsciente al Espíritu Santo para que sea expiado desde su causa con la intención de unirnos al Padre Celestial vamos a aceptar la salvación en nosotros mismos y ahora contémplate como el Santo Hijo de Dios recordando esto la Tierra y el Cielo son uno inhala conecta con esa esencia con esa fuente de amor infinito que mora en ti únete a él uniéndote a todos permite que el Hijo de Dios despierte de su sueño perdónate por haberte creído separado perdónate por completo y permite que el amor inunde todo tu ser liberando de toda esa falta de amor con la que la ilusión engayó tu razón siente el amor de Dios en ti siente la santidad acéptate acéptate libre de culpas perdona completamente los errores que has cometido simplemente reconoce que no lo supiste hacer mejor a pesar de tu cuerpo tu esencia tu esencia es pura y tu cuerpo es el instrumento del aprendizaje para que hoy despiertes y regreses a tu hogar no soy un cuerpo soy libre pues aún soy tal como Dios me creo soy el santo hijo de Dios mismo no puedo sufrir ni sentir dolor no puedo sufrir pérdidas ni dejar de hacer todo lo que salvación me pida inhala en este silencio con verdadera humildad encuentra en ti la gloria de Dios a fin de contemplarla en el hijo que él creó como mi ser agradece que eres tal como Dios te creó agradece que hoy puedes contemplar la gloria de Dios en el ser que mora en ti siente su fortaleza disfruta del amor infinito y de la paz que son tu esencia y ahora conectado a este manantial de amor expande esta luz infinita para liberar a todos tus hermanos trae a ti la imagen de algún ser a quien quieras extenderle la verdad de ser el santo hijo de Dios mismo visualízalo y recuérdale a tu hermano que Dios lo bendice dile de tu corazón que es el santo hijo de Dios mismo Espíritu Santo te entrego esta relación para que la santifiques y me permitas observarlo y reconocerlo a él como el santo hijo de Dios mismo contemplen la santidad la pureza la impecabilidad velo desde los ojos amorosos con los que Dios mismo ve a sus hijos y ahora al recordarle quien es agradece su bienestar su plenitud su salud ideal y perfecta da gracias por su felicidad por la abundancia en su vida por la alegría por la dicha y por la paz dale las gracias a tu hermano porque a través de él te extiendes y reconoces en ti tu verdadera esencia no soy un cuerpo soy libre pues aún soy tal como Dios me creo y ahora sintiendo una profunda gratitud repite agradeciendo soy el santo hijo de Dios mismo gracias 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 que con la gloria de Dios puedo contemplarme tal como él me creó soy el santo hijo de Dios mismo me perdono completamente me reconozco como su hijo bien amado soy libre no soy un cuerpo pues aún soy tal como Dios me creó gracias 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 por aceptar vivir desde el amor soy Rocio Thierry tu guía de luz si te gustó este ejercicio y la meditación dale like y suscríbete a mi canal acuérdate de activar la campanita de notificaciones y comenta tus experiencias y aprendizajes gracias por compartir esta lección para que juntos nos liberemos todos y despertemos del sueño de la separación recuerda quien eres y reconectate con tu esencia revelate al ego y revela tu luz gracias 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 gracias